hola amigas y amigos en el tutorial de hoy aprenderemos a hacer esta sencilla pulsera en dos colores, es perfecta para principiantes, espero que os guste necesitaremos delicas de miyuki del número 11 en dos colores que contrasten hilo para miyuki, agujas para miyuki, hilo tipo chino o cordón fino, tijeras o cúter y cinta métrica si ya lo tenéis todo comenzamos para hacer esta pulsera utilizaremos la técnica brick stitch os dejo un vídeo en la descripción por si tenéis alguna duda sobre esta técnica enhebramos 200 centímetros de hilo y enfilamos dos delicas negras pasándolas hacia la mano izquierda dejamos en este lado más corto unos 15 centímetros para después rematar la pulsera para que no se nos enrede el hilo como es un hilo muy largo lo que vamos a hacer es todo el rato dejar la aguja hacia la mitad del hilo que nos quede la aguja y una parte del hilo por cada lado y así evitamos que se nos enrede pasamos la aguja a través de la primera del hilo hacia arriba y ahora a través de la segunda hacia abajo de la primera hacia arriba y volvemos a pasar la aguja hacia abajo por la segunda enfilamos otra delica negra y hacemos lo mismo pasamos la aguja de arriba hacia abajo por la que hemos puesto antes dos veces esta es la primera vez la segunda vez hacia abajo por la penúltima y hacia arriba por la que acabamos de poner seguimos haciendo lo mismo seguimos haciendo lo mismo ponemos otra delica negra pasamos por la anterior la primera vez hacia abajo por la última la segunda vez por la penúltima y hacia abajo por la última esto lo hacemos para que se nos quede esta fila más reforzada vamos a continuar haciendo lo mismo todo toda la fila primera con delicas negras la primera vez por la penúltima por la última hacia arriba por la penúltima la segunda vez hacia abajo y hacia arriba por la última y seguimos haciendo lo mismo la segunda vez por la penúltima y hacia abajo por la última y hacia abajo por la última vamos a continuar haciendo lo mismo hasta que tengamos una fila de 12 centímetros si necesitáis más o menos tenéis que tener en cuenta que al final nos tiene que quedar una fila de números pares para saber que tenemos una fila de números pares nos tiene que quedar al finalizar la fila los dos hilos en el mismo sentido en este caso hacia abajo entonces ya sabemos que aquí tenemos un número par de delicas vamos a continuar haciendo lo mismo hasta que tengamos 12 centímetros cuando ya hemos terminado esta fila vemos que nos quedan los dos hilos en la misma dirección en este caso hacia arriba si nos quedan hacia abajo les damos la vuelta para comenzar la siguiente fila comenzamos la siguiente vuelta con un aumento ponemos una delica negra y una dorada pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre medias de estas dos delicas de la vuelta anterior sacamos la aguja y ahora la pasamos hacia arriba por la dorada y así se nos queda hecho el aumento tiramos y ahora vamos a continuar poniendo una negra de la misma manera pasamos la aguja de atrás hacia adelante por las dos delicas que tenemos abajo de la vuelta anterior tiramos y ahora volvemos a pasar hacia arriba por la misma ahora ponemos una dorada de atrás hacia adelante tiramos tiramos y hacia arriba por la misma vamos haciendo esta misma secuencia hasta finalizar la vuelta vamos haciendo esta misma secuencia ahora tenemos que poner una negra tiramos tiramos y ahora una dorada y ahora una dorada y continuamos haciendo lo mismo hasta que terminemos la vuelta tenemos que poner una negra dorada negra dorada negra dorada hasta el final de la vuelta cuando ya hemos terminado de poner la última delica de color dorado terminamos con una negra de aumento para eso vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante entre la negra que hemos puesto de la vuelta anterior y la dorada que acabamos de poner esta última dorada y volvemos a pasar la aguja hacia arriba por la negra y ajustamos y así se nos queda el aumento giramos la pulsera nos ha salido el hilo por aquí arriba cuando la hemos girado ya tenemos el hilo en esta parte de la derecha y ahora tenemos que pasar la aguja solamente con el hilo hacia abajo por la dorada para hacer la disminución la negra que tenemos justo debajo a la izquierda tiramos hacia la derecha hacia arriba y volvemos a pasar hacia arriba por la dorada y ya podemos comenzar la siguiente vuelta esta siguiente vuelta vamos a hacerla toda con delicas de color negro comenzamos con dos negras y pasamos la aguja de atrás hacia adelante entre la dorada y la siguiente negra tiramos del hilo y subimos por la que acabamos de poner la segunda tiramos seguimos poniendo toda la fila de color negro y subimos Gracias por ver el video. 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 Y ahora vamos a añadir 6 de licas de color negro. Pasamos la aguja de arriba a abajo por la que nos hace de vértice. Una primera vez. Vamos a pasar la aguja otra vez por las 6 de licas. Y después por la que nos hace de vértice. Y volvemos a pasar una vez más. Por las 6 de licas. Las otras 3. Y por la que nos hace de vértice. Y por la que nos hace de vértice. Ahora pasamos por la que tenemos justo debajo. Que es negra. Y tiramos. Pasamos. Pasamos. Pasamos hacia la izquierda hacia arriba. Y ahora vamos a ir pasando haciendo zigzag por todas las delicas que tenemos en la fila central. subimos hacia arriba. Subimos hacia arriba a la izquierda. subimos hacia abajo. subimos hacia abajo por la dorada. subimos hacia abajo. Y vamos haciendo zigzag. como hasta la mitad. Solamente en las delicas de la fila central. subimos hacia hacia abajo. Belia succession. Cuando lleguemos hacia la mitad. de la pulsera. cambiamos. el sentido. Y volvemos otra vez. hacia la derecha. para que se nos quede el hilo más reforzado. y después cortamos con cuidado arras llegaremos más o menos a la mitad de la pulsera si veis que os va quedando el hilo muy corto no hace falta que lleguéis hasta la mitad podéis parar un poquito antes y ahora cambiar el sentido si ya nos ha salido por aquí arriba por la negra tendríamos que ir hacia la derecha por la dorada hacia abajo y así cambiamos el sentido y pasamos por unas cuantas delicas y cortamos con cuidado arras enhebramos el otro hilo y pasamos la aguja hacia arriba a través de la que nos hace de vértice y hacemos lo mismo que hemos hecho en el otro lado añadimos 6 delicas negras y hacemos lo mismo que antes pasamos la aguja por el vértice y ahora a través de las 6 delicas esta sería la segunda vez y ahora por el vértice y la tercera si os es más fácil le podéis dar la vuelta y ahora volvemos a pasar hacia arriba por el vértice le podemos dar la vuelta para que sea más fácil nos ha salido por el vértice nos ha salido por el vértice bajamos justo a la izquierda abajo y ahora subimos hacia arriba por la delica negra de la fila central tiramos y hacemos lo mismo que hemos hecho antes vamos pasando haciendo zig zag por las delicas de la fila central con unas cuantas delicas y después volvemos hacia la derecha para que se nos quede más reforzado también por la fila del centro y ya después cortamos con cuidado a ras y ya después y ya después y ya después tiramos ahora hacia la derecha y vamos en el otro sentido ahora podemos pasar hacia la izquierda hacia la derecha y ya cortamos con cuidado cortamos un cordón de 20 centímetros y lo pasamos a través del agujerito que nos han hecho las seis delicas del arito lo pasamos y lo doblamos por la mitad y hacemos un nudo lo más cercano posible a las delicas lo ajustamos para que se nos quede lo más cerca posible y cortamos otro hilo de 20 centímetros y hacemos lo mismo en el otro lado y lo ponemos también dentro del agujerito de las seis delicas después de haber puesto los dos hilos a cada lado de la pulsera tenemos que cortar otro hilo más de 30 centímetros para poder hacer el cierre del nudo corredizo os dejo un vídeo en la descripción sobre este cierre que es el de la pulsera rebel para que podáis hacerlo después de ponerle el cierre a nuestra pulsera ya la tendremos lista para estrenar si te ha gustado este vídeo dale un like suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos quiero dar las gracias a todos los suscriptores y miembros del canal nos vemos en el próximo vídeo besitos